Música Hola gente de Youtube y de PokéMMO Bueno, como algunos ya saben Fui desafiado para un duelo de Showdown Y adivinen a quien tengo aquí Saluda Hola Petes ¿Qué pasa Nenast? ¿Estás preparado Wale? ¿Qué tal con ese pequeño toque de la primera parte? No, te di un poco de ventaja como para darle más emoción al juego Porque si no, no tendría caso que yo te gane la 12 enseguida Entonces, ¿estás preparado? Siempre, cuando quieras Vale, mutimos aquí y empezamos Ok Bueno, aquí Como algunos Aquí hago un spoiler innecesario Así que ignoren este pequeño inciso Así que bueno, esta vez lo voy a desafiar con un equipo de pantallas A ver qué tal me sale Ahí le mandé el reto Estoy nervioso Las cosas como son Bueno, él tiene Ojito porque él tiene Zabdos, Toxapex, Landorus Nihilego, Chancy y Lopuni Ojito Ojito porque la puede liar Vale, voy a iniciar con Landorus A ver qué me saca Landorus Vale, voy a hacer una pequeña troleada en este caso Voy a hacer cerca Saben que yo soy muy de este tipo de movimientos A ser cerca No me va a tirar las trampas rocas Bueno, pero así de vuelta Qué raro Qué raro que me hiciera ir de vuelta Pero bueno No está mal tampoco Aunque Por la vida Por la vida que me quitó ¿Será Bande? Me pregunto Es probable Pero bueno, está bien Está bien Sale Lopuni Todos sabemos Que ese puño hielo está cantadizo Así que voy a sacar a Tapococo Puño hielo se viene No sabe O sea, pero de cajón Menos más me congela Y ahora de meter Reflejito Todo Oye, es más rápido Vale, interesante Ya metí el reflejo Así que ahora Tengo ganas de sacar a Landorus Pero quizás me vea El cambio Con el puño Hielo Pero vamos a intimidarlo La idea es intimidarlo Vamos a intimidarlo Le hago el ataque Retorceso Vale No le voy a meter las rocas Porque igual tiene a Tiene a Zapdos Así que voy a explotar Si puedo Voy a explotar Muño hielo Vale, perfecto No me congela Y exploto Adiós Lopuni Que me puede dar muchos problemas Vale Y ahora Y ahora Y ahora Está flipando Con el expulsión Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Tengo el reflejo Y voy a sacar a Espeon Ahora Sale Espeon Se me activa la semilla eléctrica Me sube la defensa Me baja el ataque Que no me importa Y vamos a bostearnos Con paz mental Vamos a ver Vale, paz mental Vamos a ver cuánto Me quito con el reflejo Y de vida y vuelta Bueno Menos mal tengo el reflejo Porque es que si no No fue si ha quitado Más de lo que quería Me mamé Aunque aquí Aquí Ojito Porque Bueno, igual Espeon tiene Muro mágico Así que Aunque me Así Me voy de vuelta Ojito Porque Se huele Sus planes Saca Chamsi Bueno Bueno Yo me voy a seguir bosteando Ya que tengo el espejo mágico Así que no va a importar Miren 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 Como se le regresa Así relajado De nuevo O sea Por mí Yo por mí me bosteo Todo lo que quiera Movimiento sísmico Bueno No está mal No me lo va a jugar Así que voy a meterme Un sol matinal Me voy a bostear De nuevo Vale Aquí Me voy a bostear Hasta Más 4 Lo que más pueda ¿Por qué? Porque tengo el poder Reserva en este espejo Y puede hacerle mucho daño Aunque sea chance Así que Vamos a ver Qué tal pasa Bueno Soy más rápido Evidentemente Que en Nihilego Soy más rápido Que Landorus O sea Vamos a ver Qué tal pasa Las cosas Vale 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 Vamos a tirarme El último paz mental Movimiento sísmico Bueno Y obviamente Sol matinal A tope Que quede Vale Paralizado Perfecto Ahora vamos a tirar El poder reserva Que ahora tiene 280 de potencia Y estoy súper posteado Deja con un PS a chance Ojito Pero yo no me lo voy a jugar Y me voy a curar de nuevo Por si de pronto Ya sabe Quita vida Bueno No está mal Y de nuevo Poder reserva Adiós Adiós Chansi Adiós Lopuni Lo veo bastante bien encarado Es que igual Con la del campo De Tapu Koko Con las Bueno Ahí sale Nihileko A ver Qué puede ser Scarf A ver Bueno Si soy más rápido Para asegurarlo Poder reserva Era Scarf Ojo Que era Scarf Poder reserva Llandorus Espero y aspiro De que no sea Scarf Porque Vale Perfecto No tiene banda Focus Así que Poder reserva Ya llevan 4 Porque nunca se tira Espeon Poder reserva De nuevo Adiós Sabdos Y Toxapex Adiós Toxapex Salió bastante bien La jugada Qué tal Cuéntate que esto Un poco más en el mono Pasaba Ah pero estuvo bueno En realidad Me dejé ganar Para que Pueda sortear algo Aunque no voy a comer Durante esta Esta semana Me quedo sin comer Has flipado con El Llandorus No Sí Sí Cuando me tiré Esplosión Y dije puta madre Qué pasó acá Pues bueno Vuelen Espero volver a combatir Contigo Bastante pronto Hace mucho que nos peleamos Habíamos quedado Para tu Para tu serie Pero me bañaron Y no pudimos hacer nada Sí Lo sé Y justamente Tengo que decirlo En esta última temporada Que ya estamos en la segunda Te había tocado Pero con lo del baneo Y todo eso Tocó Buscar el Tocó buscar otro Sabes Mételo a Dillibur Él me va a reemplazar Pero me va Espero tu Espero la revancha pronto Sí Por supuesto Cuando gustes ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para la revancha? A ver Me voy a zarpar Me voy a zarpar 150 150 150 likes Y hacemos revancha Por 20 dólares más Ahí va Perfecto Así que Bueno Un gusto Como siempre Igualmente Igualmente Cuando quieras Podemos seguir Grabando Gracias Perfecto Y nos vemos en otro combate Hasta otra Despídete Maxi Me relojé la página Adiós a todos Suscríbanse a mi canal También En la descripción Hasta luego ¡Gracias!